Y bueno, cambio de look para la señora Wanda Nara. Me encantó. Castaña, yo creo que le va a durar poco. ¿Por qué? Porque para mí esto es un cambio, una tintura que tiene que promocionar. Esto es pago. Esto es pago. Cuando fuiste rubia, siempre te cuesta. Cuando fuiste rubia... Te pasó a Susana, ¿no? Totalmente. Susana una unión lo hizo y... Fue una etapa de revista, ¿se acuerdan? Que la hizo con una peluca y después quiso volver porque le gustaba. Le queda hermoso, ¿eh? Le queda hermoso. Ella dijo que era por un proyecto laboral, que tenía que ver con una cuestión laboral. Para mí es una marca de tintura. No le tira lavandina, me encanta a mí. ¿Cómo? Totalmente. Que le tira un poco lavandina, como le da un precio. Le tira lavandina, bueno, damos vuelta a la página, acá no ha pasado nada. Me parece, la veo hasta más joven, me parece como que se ve más rosa de antes. No, eso es el filtro. Bueno, qué tipo malo. No, no, no se puede, Víctor. También tu color natural. Yo la conocí rubia toda la vida, ¿eh? Pero viste que ella era castaña. Más huevo, más huevo lo tenía antes. Creo que ella lo dijo, ¿eh? Sí. Creo que ese es su color natural. ¿Su color? Sí, es el color de las cejas, fíjense. Es el color natural de ella. Ah, sí, sí. Me gusta esta guana. Pero me gusta, ¿no les gusta? Sí, sí, le queda linda. Sí, muy lindo. ¿Va tirando para Zaira? ¿Va tirando para Zaira? ¿Va tirando para Zaira? Sí, es verdad. Se dio cuenta. Igual no le alcanza. No, chicas, yo creo que va a volver inmediatamente al rubio. Una vez que termine su... Pero ella no tenía extensiones, Marce. Sí, se la sacó. Ah, ¿y qué le pasó? No sé, se volvió a poner, me parece. Porque hay un lío bárbaro con el tema pelo de Wanda. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ay, vamos, esto. No sé cómo explicarlo. A ver si me ayudan. Ella fue a un lugar... ¿Viste que las famosas se tientan? Ven en Instagram y dicen, bueno, ponen extensiones acá, ponen extensiones allá, ponen pelo acá. Ay, qué bueno. Entonces, te mando una cortina, te mando... Y ella está acostumbrada a eso. Escuchame, tiene 15 millones de seguidores. ¿Qué va a pagar? Y entonces, bueno, aparentemente tenía un pelo de otro local. Fue a una casa de extensiones a ponerse, a sacarse esa. O sea, se cambia ese que tenía y se ponía uno nuevo. Sí, pero no pudo ponérselo. ¿Por qué? Ese porque no le hacían canje. Ah, qué bien. Pero, 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 ¿vos me querés decir que Wanda se fue de la peluquería sin pelo? No, pero estaba contenta porque le sacaron las extensiones que traía de otro lugar. ¿Cómo no fue al mismo lugar? No, pero nada, no, con el pelo que tiene. Y por ahí unas cortinas le pusieron, no sé, a lo mejor... Sí, Kenny le ponía cortinas a Wanda, lo contó él. Pero, ¿por qué no va al mismo lugar? Porque yo digo, para mí, el tema del pelo es tu imagen. Sí, claro. Es todo, porque después, a veces... Un buen pelo. Cuando te escriben, porque vos sabés, Tauro, a veces te dicen, hola, tengo... Y vos ves, y pelo de muñeca. Claro. Es una mecha de cohete, vos decís eso, le pasás a una bucler y queda así. Hay cosas que no pueden ser de cara. Hacés un bucler y queda así parado, ¿entendés? Hay cosas que tenés que pagar. Claro. Los dientes. Sí, sí, sí. Los dientes. El pelo. El pelo. Y después, si te hacen algo en la carita, también. Después vos decís, te lo hacen mal. La pintura, viste, también. Aparte, el peluquero es como un psicólogo. Vos no podés cambiar mucho de peluquero. Igual, perdón. Nunca. No cuenta todos los secretos ahí. Podés dejar a tu marido y nunca a tu peluquero. El peluquero es Kenny Palacios, el que le maneja la imagen. Claro, pero eso es de las extensiones. Pero no es lo mismo. No, no, no. Pero las extensiones no eran para... No, bueno, pero afuera también. Porque en Francia, yo les digo, una vez la veo en una casa de extensiones en Francia, en París, que les dieron una cortina larga. Pero también, el tema es el color también, chicos. Claro. Una casa... ¿Puedes tener? Una casa... Sí, pero vos tenés unas extensiones de un color. Yo vendo de otra. Parecido. Nunca es igual. El de Susana no es el mismo en todos lados, ¿entendés? Yo no puedo creer que sea tan laucha. Sí, créelo, créelo. Tengo un chimento con respecto a Wanda y el tema canjes. Ella no paga nada. ¿Ah, no? No quiere pagar nada. Yo pensé que sí. No, vos sabés que hace poco, esto fue el año pasado... Por eso quieren, decía mi abuela. El año pasado, ¿vieron que Laurita, cuando se mudó, hizo mucho canje en su departamento nuevo? Mucho, todo. Creo que hasta el inodoro, el ladrillo le pusieron todo. Un día, Laurita estaba en la radio, recibe un mensaje, te puedo llamar Wanda Nara. No, no lo puedo. Laurita le dice que sí, y era Wanda que le pedía un canje de cortinas, no de cortinas de pilas, sino de cortinas de la casa, que había visto que Laurita había subido. Y ella quería, no sé, cambiar las cortinas, no sé de cuál es el caso del departamento. Se ve que le escribió por Instagram y no... Y quería... No, perdón, el contacto lo hacen todos los famosos. Pero pará, pero quido, sos Wanda Nara, supuestamente tenés 60 millones de euros en tu cuenta. ¿Sabéis qué pasó ahí? Pero no pará.